BASTIÓN Los niños tienen que poner su poder a buen uso, ahora el BASTIÓN puede enviarlos incluso más, a lo malo conocido. El niño sabe lo que construir. El BASTIÓN es un lugar de paz, pero podemos guardar nuestro propio si debemos. No hay mucho que el niño no puede manejar con el cuchillo y el cuchillo en la mano. El niño no sabe lo que está ahí esperando. Vale, ya puedo salir. Pues vámonos, SKYWAY. El SKYWAY. Ahora el niño puede viajar el viento en la tierra distinta. Bueno, 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 a ver. El BASTIÓN. Yo ahora mismo estoy aquí en el bastión. Para aprovechar el poder del bastión busca núcleos por la ciudad y más allá de sus límites. Podemos ir a Embarcadero. El Pabellón del Trabajo. El campo de pruebas. El campo de pruebas. Si es que... Ay, qué problemas de cabeza. Vale, le he pulsado para fijar tu ataque en objetivos cercanos. Ahora se encuentra en el intersección entre malo y malo. Pues sí que se utiliza con bastante cautela. Venga. Debería ser un corte en una de estas ruedas rotas. Pero, ¿cuál? Eh... Debería ser un corte en las ruedas rotas. Debería ser un corte en las ruedas rotas. Debería ser un corte en las ruedas rotas. Vamos a intentar... Bueno, vamos a ir por aquí lo primero. Joder, ya empezamos. Mirad mal que son las ruedas infinitas. Debería ser un corte en las ruedas rotas. Ay, gracias, cabrón. Vale, bueno, 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 bueno. Yo me quedo aquí, eh. Pues si me da... Me dan experiencia. Mira, farmeo... Machete de gana. Bueno, entonces esto sirve como parma de distancia también. Me gusta mucho más que el martillo. La verdad. Igual quita menos. No lo sé, porque esto se les mata de un golpe, pero... Es rápido como el solo, eh. Me diréis que no. O sea, que se ha crecido. Mira. ¿Le he matado o he desaparecido? Vale, vamos a darle caja aquí. Vamos a poner el martillo. Va. Y aquí tenemos... Algo que quita más... O sea, que quita más que me enseñan. Reclamo de aspirantes. Ellos dicen que incluso los más rambunctiosos... ...pueden ser tamed. No signo de la cor, aquí. Al menos el niño tuvo algo para los problemas. Los squirts no hacen los mejores amigos. Pero pueden ser útiles en un pincel. Guay, guay. Hay otro. Que esperen por mí. Sí, debajo. Un poco soy. Eh... Vamos a sufrir. A ver si me dan... ... esas cosas... ... azules. Vamos. Eh... ¿Pero qué? ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué pasa? ¿Has creado? ¿No me siguen? Ay, que hijos de puta... Ay, yo aquí gastando en pociones para... Bueno, tienen una nueva experiencia. Pasito a pasito puedo subir un nivel. Esos squirts... ... solo no saben cuándo ir. Vale, los bichos grandes... ...los estoy con el martillo. Y a estos... ...les paso por la nube. Y ya está. Vale. ¿Y esto? La bichos. Vamos a la tercera. Ahí. Ahí, quita menos que el arco. Lo he hecho. No. No. Venga, toma. Apasta. A ver qué hemos cogido. Los etéreos solían encontrar a la misma cosa. A ver qué hemos cogido. Capucha hecha girones. Un recuerdo. Brenda sucia como las que llevan los etéreos. Los Eterios solían encargarse de las minas, pero ahora están asaltando los restos de Caelondia en grupos muy numerosos, pero para qué. Vale, así que el mundo donde estamos aquí se llama Caelondia. Caelondia, mi niño. Bonito nombre. Y ahí está, pero está cerrado en una caja de aloe. Vale. Caelondia, mi niño. El viejo viejo formante mantiene a los chicos en cuenta, casi como si está en la caja de la gente. Mira, mira, mira tu cabeza. Me parece que está. No, 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 no. Caelondia, me marcho de aquí. Se sigue diciendo que mejor que vea su paso. Vamos a hacerlo. Despacito. Aquí tampoco. Me hace a las 3 o 4. Caelondia. Y ahora hay un nuevo Marshall en la ciudad. Cúrate. Bueno, si tú me lo dices... Voy a ir por... Antes de ir por ahí, porque está el núcleo, como ya sabemos que está ahí el núcleo, voy a tirar por esta, por este otro camino. Bueno. He heads for the east side. Where Windbanks used to keep the local forge. Echar la taña, la forja local. Bueno, 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 bueno. Esto no avanza más. Odd place to find the likes of Percy the Snitch. Nunca me preocupé por ese grande griner aquí. Y por eso... ¿Por qué es buena? Carapán, chaval. Mentira, a ver si viene volando. No, 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 no. Dejadme en pan. Ay, creo que... No, no, tío. No debería estar en este nivel. Igual lo ha liado mucho. Vale, perfecto. Eh, ¿qué tenemos aquí? Vamos a llamar un amigo de estos... Dale, hombre. Recibe por mí. Ah, una pociencita por aquí. Y esto. A ver... Eh... Mejora la batería... Vamos a mejorar el martillo. Selecciono la mejora. Cabeza de batalla. Cabeza de martillo especialmente pesada... No. Más 50% de daños. Vamos a hacer esta. Vale, perfecto. Y esta... O sea, ¿se puede cambiar? Vale, 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 vale. Vamos a mejorar el arco también. Penetraciendo objetivos por disparo o... 25 de velocidad de apertura. Eh, prefiero... Prefiero mejorar así el arco de esa manera. Vale. Así que los chismes azules ya sabemos... Que se utilizan para las mejoras. Pero algo tenían que ser. Lo que quiero... Es cambiar... De esta mierda... Al arco. Y quitar bastante... Bastante. Vale, ahí tenemos otro. Vale, perfecto. De los tiros bueno. Está bien. Vamos a ir con esto cargado. Porque me lo veo venir. Me lo veo venir. Vosotros también lo veis venir. Ya sabéis lo que va a pasar. Va a venir un... Un interior de estos. Había como 8 arriba. Me han dado una apariencia gitana bastante elegante. No hay nadie ahora. Ay, no hay nadie. Que bien. Que bien lo pasamos. Vale, ahora cojo el núcleo. Tranquilitas. Vamos a... Reventar por aquí. Que luego no tengo dinero... Dinero para mejoras. Bueno. 100 XP. Aquí está todo el lugar ha crecido. Pero es demasiado difícil de caer. Debería tener que revisar las otras calles. No está ahí. El del transporte. Vale. Vámonos. Construí la forja en el bastión para mejorar las armas. Ah, claro. Construí. Claro, claro, claro. Yo construí la armería. Antes. Es que quería que era la forja. No... No me digáis por nada. Así es. Oh, he muerto. Vamos a ver qué nos dice aquí el... El extranjero. Quien lo hace por aquí. El niño lo hace de nuevo. Solo siade si decida lo que lo construimos el siguiente. Decisiones Bastante jodidas, eh Porque no sé si se podrá construir todo Bueno, habrá que elegir entre Como antes, o destilaría o armería Una de esas dos Bueno, ahora miramos Vale, lo que quiero aquí Es el barco del quebrantador Y esto no me gusta nada Escudo espejo Reclamo de aspirante Una llamada especial que hace que el fiel compañero aspirante Acuda al rescate Vale, esto es ya Vamos a probar el escudo espejo Vale, vamos a poner el escudo espejo ahí Para probarle, más que nada Y a ver Que se puede construir Cimientos ¿Ves? Forja o destilería, vale Vamos a hacer Hay que decisión más difícil Podemos hacer la Venga, la destilería Vamos a ver Ronde el coraje Ponche potente Probabilidad de continuar en caso de derrota 100 probabilidad de daños críticos 33 probabilidad de defender Si esto es 100% de probabilidad de daños críticos Ah, claro Solo activo por debajo de un 33% de salud Ya Y esta 33% de velocidad de defender Vamos a poner Estoy en la... Vamos a poner la de defender Como se pueden cambiar El estilo sure goes down smooth Then stays in your gut like a rock Vale Este nos dice algo más Ain't always much to say Nada No hay mucho que decir Dice Ay señores Vamos al siguiente Que hora es Vale Vamos al siguiente Picked up traces of other cores While the kid was out Cuartel de los destructores El breaker barracks Many straight shooters Learn their way here Muchos de los grandes tiradores Vamos allá Vamos que en el arco No Con unos pocos disparos Claro No me he puesto la habilidad de... He's focused He's armed And he's off A ver Tengo que disparar desde ahí O puede... O puedo ponerme... Ahora porque si... Si disparo Vamos a ver Desde aquí Me cargo No 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 Vamos a apuntar a esta Y vamos a ir hasta el otro lado No No Tiros disparados dos Digo yo Que Depende de los tiros Se abrirá un Perfect shot Just happens in the flash Se abrirá una celda O O O dos O las trex Quiero abrir las trex Así que Y ahora Hacia otro Tiros disparados cuatro Bueno No está mal Perfecto Ahora me voy a intentar Romper O Matar A estas cuatro la vez Llega desde aquí Perfecto Mola que marque la orientación Y que esté la sombra Porque ahí pasas Solo es pasar la sombra Por la Bueno La flecha por la sombra Y ya está Ahí está Ahí está Ay se me queda este Pide tu premio Antes de irte Tercer premio Así que no sé cuántos Siguiente premio Diez disparos O menos Vamos a coger El premio Algo tirante Pero esto ya Claro Claro Si mejoramos el arco Para que quite más Este cajón de madera De pino Que Que quitemos más No Que si ponemos el tirante Este Llego yo Bueno Ya me lo haré esto Tranquilamente Pulsar el T Para bloquear Con el escudo Cabeza Todo lo pedo Cuidado con los ataques Que vienen por detrás Pues chicos No sé si llevaremos Casi 20 minutos Aquí lo vamos a dejar Hasta el capítulo Número 3 Porque sé que os gusta Seguramente Y si no os gusta Mano dura Así que Voy a tener aquí A la extra Aspiración Vale Pues vamos a ver No me han subido experiencia Ni nada No Os dejo ahí Viendo los vídeos de Youtube Que hay muchos Y poco tiempo Y hasta el siguiente vídeo Una vez aquí Ya sabes lo que hay que hacer Dale a me gusta Suscríbete Comenta Y bueno También puedes hacer un clic En siguiente o en anterior Que ya sabes para que funciona ¿Verdad?